Para una correcta interpretación sistemática de un electrocardiograma, es necesario describir algunos de los conceptos básicos independientemente del motivo por el cual se realice o se solicite el estudio. Los tres puntos básicos en la descripción de un electrocardiograma son la frecuencia cardíaca, el ritmo y el eje eléctrico. La frecuencia cardíaca se define como el número de latidos que suceden en un minuto. La medición principal se enfoca hacia la frecuencia ventricular analizada por el complejo QRS, mas no es la única porción que se puede medir en relación a la frecuencia. También se puede describir de esta manera la frecuencia auricular, la cual es muy útil en algunas arritmias. Hay distintos métodos para determinar la frecuencia cardíaca, siendo algunos más exactos que otros. Hay que comprender que la importancia de la determinación de la frecuencia cardíaca no se basa en la exactitud, sino en dar un número aproximado en relación a saber si está presentando una frecuencia rápida o lenta, ya que el número de latidos exacto solo tiene relevancia académica mas no clínica. Otro punto muy importante para determinar la frecuencia cardíaca es saber si la frecuencia es regular, ya que algunos trastornos del ritmo pueden ocasionar latidos irregulares y eso dificulta ocasionalmente la determinación tanto exacta como aproximada, como en el caso de la fibrilación auricular, el flotter auricular de respuesta variable o la presencia tanto de extrasístoles auriculares o ventriculares y algunas arritmias sinusales. La manera más sencilla de determinar la frecuencia cardíaca exacta es tomar un trazo electrocardiográfico durante 60 segundos y contar el número de complejos eléctricos. Este método es tanto aplicable para ritmos regulares como irregulares, pero es un método muy poco práctico y tardado. Otro método para determinar la frecuencia cardíaca exacta es contar el número de cuadros pequeños entre dos complejos a analizar y dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños. Este método puede ser tardado dependiendo de la habilidad del interpretador para realizar el cálculo matemático de manera mental, escrita o utilizando alguna calculadora y solo es aplicable cuando la frecuencia cardíaca es regular, ya que la medición entre latidos irregulares puede hacer una precesión errónea. En este ejemplo observamos que hay 21 cuadros pequeños entre los dos complejos eléctricos y dividimos 1500 entre 21 para obtener 71 latidos por minuto. El método más utilizado por su sencillez y rapidez consiste en buscar un latido que ocurra lo más cercano a alguna línea gruesa del papel donde fue impreso y contando bajo una constante de las siguientes líneas gruesas podemos determinar de manera aproximada la frecuencia cardíaca. La constante que se utiliza es a partir de la primera línea gruesa con 300, después 150, después 100, después 75, después 50 y después 42. En este mismo ejemplo utilizando este método podemos determinar que hay cuatro líneas para llegar hasta el siguiente latido por lo cual calculamos la primera línea como 300, la segunda como 150, la tercera como 100 y la cuarta como 75. Es muy frecuente encontrar un complejo QRS muy cercano a una línea gruesa pero el siguiente latido no se presenta de la misma manera. En estos casos lo que se hace es calcular el valor de cada cuadro pequeño para sumarlo o restarlo dependiendo la línea más cercana al segundo latido. En este ejemplo podemos observar que el latido ocurre justo después de la cuarta línea por lo cual cada cuadro pequeño tiene un valor de 3. Así que podemos tanto sumar o restar el valor dependiendo el punto en el que partimos para contar. Vamos a revisar algunos otros ejemplos bajo este método. En este ejemplo podemos observar que ningún latido ocurre sobre una línea gruesa por lo cual podemos tomar de referencia alguna parte del QRS que pase por una línea y a partir de ahí hacer el cálculo. Esta parte de la porción ascendente de la onda R nos puede servir para iniciar el cálculo y vemos que hay seis líneas gruesas hasta el siguiente complejo por lo cual sabemos que la frecuencia se encuentra entre 50 y 43. Considerando que el valor de cada cuadro pequeño en este caso es de 1.5, basta restar a partir de la línea que representa el 50, 6 para obtener 44 latidos por minuto. En este ejemplo observamos que el latido ocurre justo sobre una línea gruesa y el siguiente latido aparece justo antes de la segunda línea, por lo cual la frecuencia cardíaca se encuentra entre 300 y 150 latidos por minuto. En este caso el valor de cada cuadro pequeño es de 30 por lo cual sumamos 30 a los 150 que representa la segunda línea y obtenemos 180 latidos por minuto. Este método es aplicable para ritmos regulares ya que el margen de error es amplio en latidos irregulares o si utilizamos un extrasístole para esta medición. En los casos de ritmos irregulares como la fibrilación auricular en la cual cada espacio entre latidos es distinto debemos utilizar un método distinto. Este método consiste en localizar en el trazo del ritmo que en la gran mayoría de los electrocardiogramas de hoja completa aparece en la parte inferior y podemos contar el número de latidos que aparecen en 6 segundos considerando que un segundo está formado por 5 cuadros grandes por lo cual debemos de contar el total de latidos en 30 cuadros grandes que van a ser 6 segundos y multiplicarlo por 10. De esa manera calculamos el minuto completo y damos un número aproximado de la frecuencia cardíaca real. En este ejemplo de ritmo irregular secundario a una fibrilación auricular podemos observar que el número de latidos durante los 6 segundos son 17 y los multiplicamos por 10 obtenemos 170 latidos por minuto. Hay que recordar que no existe una derivación en específico para poder valorar la frecuencia cardíaca ya que es el mismo latido el que estamos analizando de distintas proyecciones eléctricas por lo que se recomienda utilizar la que presente de manera más evidente los complejos QRS. La determinación del ritmo cardíaco es muy importante ya que nos indica el origen anatómico eléctrico del latido cardíaco. Ocasionalmente se confunde el término de ritmo con el de frecuencia cardíaca pero ya revisamos previamente que la frecuencia cardíaca nos determina la velocidad del latido y el ritmo nos determina el origen de ese latido. No todas las derivaciones favorecen al estudio del ritmo ya que el vector de despolarización auricular es hacia abajo adelante y hacia la izquierda en los cuales se observa mejor en las derivaciones D2 y V1. Mas no siempre se va a limitar a estas dos derivaciones ya que por las mismas variaciones anatómicas de la posición del corazón algunas derivaciones pueden mostrar una onda P más evidente que las típicas por lo cual la recomendación es que se estudie donde se vea mejor la onda P. Un ritmo normal que se origina en el sinusal se denomina ritmo sinusal. Los criterios para poder establecer que un ritmo sinusal es la presencia de ondas P seguida de todo complejo QRS en todos los latidos y siendo esta onda P positiva en D2 y negativa en AVR. Si alguno de estos criterios no se cumple no se puede denominar como ritmo sinusal y es necesario un análisis más minucioso del ritmo para determinar el origen eléctrico del latido. En este ejemplo podemos observar la presencia de ondas P antes de cada complejo QRS siendo morfología positiva en D2 y negativa en AVR por lo cual se confirma que el ritmo es sinusal. En este otro ejemplo observamos la presencia de ondas P previa a cada complejo QRS pero la morfología de la onda P es positiva en D2 y positiva en AVR por lo cual de manera estricta podemos decir que este es un ejemplo de un ritmo que no es sinusal. Es muy importante poner suma atención en estos casos ya que la mayoría de las ocasiones que sucede es por una mala colocación de los cables. En este siguiente ejemplo podemos observar que no existe una onda P definida previa a los complejos QRS y solo se aprecia ruido fino de la línea de base. Con esta información podemos asegurar que este ritmo no es sinusal. En los casos en que determinamos que un ritmo no es sinusal estamos obligados a dar un nombre al ritmo que está apareciendo por el cual se recomienda ver el vídeo referente a las arritmias para un mejor entendimiento y análisis electrocardiográfico. La determinación del eje eléctrico es una de las partes que se consideran más complejas a estudiar por presentar diversos métodos. El eje eléctrico nos indica la sumatoria de todos los vectores de despolarización auricular en la onda P, ventricular en el complejo QRS y la polarización ventricular en la onda T. Con finalidad de aplicación clínica solo se acostumbra a determinar el eje eléctrico ventricular con la utilización del complejo QRS. Así como se describió previamente en la frecuencia cardíaca, la determinación exacta del eje eléctrico es meramente académica más no práctica, por lo que se prefieren métodos no tan exactos pero más prácticos ya que no hay una correlación clínica con las mínimas variaciones entre los diversos métodos. Las derivaciones utilizadas para esta determinación son las derivaciones frontales. El sistema de eje se describe como grados observando el corazón de frente en una proyección antero-posterior y es recomendable memorizar o tener a la mano la gráfica clásica de las derivaciones en relación a la dirección de sus ejes correspondientes. En corazones normales, el ventrículo izquierdo es el que tiene mayor masa muscular, por lo tanto va a tener mayor fuerza eléctrica para manifestar el eje por lo cual sabemos que el vector principal se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Los grados del eje están relacionados a los vectores que estudia cada derivación utilizando este círculo de derivaciones frontales para una adecuada orientación. Los rangos exactos de un eje eléctrico normal varía entre menos 30 y más 110 grados. Cuando éste supera el rango de menos 30 grados, se denomina el eje eléctrico con desviación hacia la izquierda. Cuando éste se encuentra entre más 110 y 180, se denomina eje eléctrico con desviación a la derecha. Y cuando el eje supera los 180 grados, se denomina un eje eléctrico indeterminado. La manera más burda, rápida y sencilla, más no exacta, de determinar un eje eléctrico es buscar en las derivaciones frontales la derivación que tenga mayor voltaje, por lo cual se deduce que el eje eléctrico va en esa dirección. En este ejemplo podemos observar que la derivación de mayor voltaje es D2, por lo cual utilizando la gráfica de los grados podemos determinar de una manera rápida que el eje se encuentra a más 60 grados. Este método no siempre es aplicable, ya que en muchos casos hay derivaciones con el mismo voltaje sin que nos permita determinar alguno dominante. Otro método utilizado se basa en buscar la derivación frontal que tenga un voltaje isobifásico. Isobifásico es el término aplicado cuando el complejo QRS tiene el mismo voltaje tanto positivo como negativo. Si determinamos una derivación isobifásica necesitamos encontrar la derivación que cruza perpendicular para poder determinar si esta es positivo o negativa y describir el eje. En el ejemplo previo podemos observar que la derivación isobifásica es AVL y considerando que la derivación que es perpendicular es D2 y esta tiene un predominio positivo podemos saber que el eje se encuentra en más 60 grados. Este método exige la memorización de todas las derivaciones con sus ejes de exploración respectivos, por lo cual en algunas ocasiones o debido a la poca experiencia en interpretación es poco práctico o puede ser tardado. Otro método que es el más utilizado en la práctica clínica es el de los cuadrantes. En este método utilizamos sólo dos derivaciones perpendiculares para poder separar en cuatro cuadrantes, dos superiores y dos inferiores con una división derecha-izquierda. La derivación que nos va a permitir dividir el corazón en mitad derecha-izquierda es D1 ya que su exploración eléctrica corre de 0 a 180 grados. Cuando esta derivación tiene predominio de voltaje positivo nos indica que el eje se encuentra en algún punto de la mitad izquierda. Cuando es de predominio negativo el eje se encuentra en algún punto de la mitad derecha. Con sólo el estudio de la derivación D1 no podemos determinar si el eje se encuentra en la mitad superior o inferior. Para eso necesitamos una derivación perpendicular a D1 la cual es AVF que nos va a permitir dividir la situación anatómica del eje en una porción superior e inferior. Cuando el predominio es positivo en AVF el eje se encuentra en algún punto de la mitad inferior y cuando el hiperdominio es negativo se encuentra en un punto de la mitad superior. Con este principio podemos hacer el análisis de D1 y AVF para poder determinar el cuadrante del eje eléctrico y utilizamos de orientación la siguiente tabla. Si tenemos D1 positivo y AVF positivo eso es un eje normal ya que se encuentra entre 0 y más 90 grados. Si tenemos D1 positivo y AVF negativo el eje se encuentra desviado hacia la izquierda ya que se encuentra entre 0 y menos 90 grados. Cuando tenemos D1 negativo y AVF positivo es un eje desviado hacia la derecha ya que se encuentra entre más 90 y 180 y si tenemos D1 negativo y AVF negativo es un eje indeterminado que se encuentra entre 180 y menos 90. En este ejemplo podemos ver que se encuentra D1 y AVF con predominio positivo por lo cual el eje se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo entre 0 y más 90 grados lo cual es un eje normal. En este otro ejemplo podemos observar que D1 se encuentra negativo y AVF isobifásico por lo cual el eje se encuentra en el cuadrante inferior derecho y al ser isobifásico AVF el eje exacto se encuentra a 180 grados siendo un eje desviado a la derecha. En este último ejemplo podemos observar que D1 se encuentra positivo y AVF negativo por lo cual el eje se encuentra en el cuadrante superior izquierdo entre 0 y menos 90 grados siendo un eje desviado hacia la izquierda. Ahora que hemos revisado estos tres puntos básicos que son la frecuencia cardíaca, el ritmo y el eje eléctrico se deben utilizar en todo electrocardiograma que se interprete.